¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenemos que hablar es precisamente eso? Suman ya 3.926 personas fallecidas, ya casi 4.000 básicamente, por COVID-19 en México. Hay más de 38.324 personas que han dado positivo. México llegó al corte de este 12 de mayo a 3.926 personas fallecidas por COVID y 38.324 casos de contagios confirmados de coronavirus. Así según lo informó el día de hoy la autoridad del sector salud, ¿verdad? En la conferencia que se dan todos los días con detalles de la actualización en torno a esta pandemia que está azotando al mundo entero. Hasta ayer la Secretaría de Salud había confirmado 36.327 contagios y 3.573 muertos y más de 8.000 casos activos en México. La tarde de este martes el gobierno federal presentó el plan de regreso a la nueva normalidad a los gobernadores del país, del cual vamos a hablar en unos momentos más a través de una reunión virtual en la estrategia que está planeando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para regresar a las actividades después de esta pandemia del COVID-19. De ayer a hoy se aumentó más de 1.997 contagios y más de 353 muertes en las últimas 24 horas de acuerdo con el último reporte técnico de la Secretaría de Salud. Obviamente es alarmante. 353 muertes en menos de 24 horas a causa de este COVID-19, lo cual está alarmando obviamente a las autoridades de salud y a muchos mexicanos alrededor de todo el mundo. Ahí está amigos suscriptores, existen 8.817 casos confirmados activos. Quiere decir que como ya se los he explicado, que su fecha de inicio de los síntomas fue en los últimos 14 días, que es supuestamente lo que dura este virus en tu cuerpo, entre comillas. Pero bueno, amigos suscriptores, 22.980 personas han dado casos, pues se han registrado como sospechosos y más de 80.000 ya son acumulados como negativos. Pues ahí están las actualizaciones, los números en cuanto a México. Obviamente lo que es alarmante es el número brutal de muertes que avanzamos en 24 horas. Amigos suscriptores, al menos en la Ciudad de México, la Secretaría de Educación Pública emitió las fechas para la aplicación de exámenes de diagnóstico para el nuevo ingreso, al menos en educación secundaria, por lo cual le traigo esta información. Por si obviamente tienen algún familiar, ustedes mismos les sirve esta información, pues los adolescentes que vayan a ingresar a la secundaria, tendrán que hacerlo en una nueva fecha que el día de hoy anunciaron. Se trata del 3 de julio que se llevará a cabo las evaluaciones y la publicación de los resultados sería el 27 al 29 de julio. Serían esos días la publicación de los resultados. 3 de julio, amigos suscriptores, es la fecha para la aplicación de estas pruebas, este examen de diagnóstico rumbo a la secundaria, o que tienen que hacer todos los estudiantes para entrar a esta etapa de la educación, ¿verdad? La educación secundaria. Al menos, amigos suscriptores, 8 estados no terminarían ciclo escolar de forma presencial. Y es que recordemos que se había planteado por medio de la Secretaría de Educación Pública a través de un anuncio que el regreso a Aulas, o sea, la educación ya presencial, que los jóvenes regresen a sus escuelas, sería el próximo, o sea, el próximo 1 de junio a nivel nacional. Pero al menos 8 estados que están adoptados por no hacer caso a estas recomendaciones y seguir el ciclo escolar o terminar el ciclo escolar por línea. Así es, los estados. ¿Cuáles son los estados que van a terminar por línea o a través de internet sus clases? Pues son Nuevo León, Coahuila, Puebla, Jalisco, Michoacán, también está Baja California Sur, Tamaulipas y Yucatán. Bueno, amigos suscriptores, a la lista también se suma Yucatán, en donde las aulas ya permanecerán cerradas. Pues ahí está. Esos son los estados en donde supuestamente, pues amigos suscriptores, no van a hacer caso a las recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública, no van a exponer a los jóvenes, por lo cual las clases o el ciclo escolar se terminará de forma, pues a través del internet o vía línea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que me pueden decir acerca de este tema? ¿Están de acuerdo en que estos ocho estados decidan no hacer caso a la Secretaría de Educación Pública? ¿O deberían de regresar los alumnos a las aulas? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Estos son los cuatro acuerdos, ¿verdad? Hicieron hoy el cuatro acuerdos por parte del Consejo de Saludidad para reanudar actividades ante el COVID-19. Y es que, amigos suscriptores, ahorita vamos a ver también, como les comenté hace un principio del video, pues también el gabinete de Andrés Manuel López Obrador se reunió ya con los gobernadores para platicar sobre este plan, ¿verdad? Para regresar a las actividades normales. Por tercera ocasión, desde que se declaró la sesión permanente, el Consejo de Saludidad General se accionó para discutir qué medidas de seguridad sanitaria se implementarán en una vez que se concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia. Desde Palacio Nacional se encabezó una reunión realizada de manera virtual en la que el punto único fue las medidas de seguridad sanitaria para continuar con la mitigación de la epidemia del COVID-19 después de la Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Ustedes cómo la ven, amigos suscriptores? Después de que el presidente anunció, ¿verdad? en conferencia matutina que será el día de mañana, miércoles, donde dará a conocer cuál será el plan para reanudar las actividades del país con la nueva normalidad. ¿Ustedes qué piensan, amigos suscriptores? ¿Creen que vamos a llegar a una normalidad, entre comillas, después de este COVID-19? Yo creo que va a ser muy difícil volver a nuestra vida diaria, pero bueno, con estas implementaciones que nos van a dar por parte del sector salud, esperemos que todo salga mucho mejor. Amigos suscriptores, los sectores que ya tienen luz verde para arrancar son los sectores automotriz, minero y el de construcción. Ya tienen esta luz verde por parte del Consejo de Seguridad General, ¿verdad? Que aprobó este martes cuatro acuerdos para el levantamiento progresivo de las medidas de contención que lanzaron a finales de marzo para aplanar la curva del COVID-19, como se los mencionaba hace un momento. Ahí está, amigos suscriptores, el primero de estos cuatro acuerdos que el órgano publicó a través de Twitter, plantea la incorporación de los sectores de la construcción, minería y automotriz a la lista de actividades esenciales. Así que, bueno, este sector, el automotriz, la construcción y la minería ya van a ser tomados como actividades esenciales, así que ya tienen luz verde para comenzar con este, pues, el regreso a actividades. El segundo acuerdo permitirá el regreso a clases y la reanudación de actividades escolares en los municipios con un bajo nivel de casos. Que recordemos que el presidente dijo que sería el 17 de mayo cuando municipios con bajo nivel de casos contagiados tendrían luz verde para paulatinamente comenzar las actividades. Ahí está. Para esto ocurrirá. El tercer acuerdo establece que todo centro de trabajo deberá aplicar de manera obligatoria a las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud. El último acuerdo establece que a partir del primero de junio la Secretaría de Salud definirá un semáforo semanal para cada entidad federativa donde cada color marcará el reinicio de las actividades económicas, educativas y sociales. Esos fueron los cuatro acuerdos. Por parte del gabinete del presidente de México presentó a los gobernadores del país un plan de regreso a una nueva normalidad a través de una videollamada o a través de un enlace la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero y miembros del gabinete federal presentaron hoy a los 31 mandatarios estatales el plan para la reapertura gradual de las actividades en el país por la emergencia sanitaria. Será el día de mañana yo creo en la conferencia del presidente cuando vamos a ver pues exactamente qué es lo que nos dice el presidente mexicano. Por parte de Jalisco y Sonora ya se le adelantaron a ANLO anuncian fechas para retomar actividades entre el 16 y el 22 de mayo ambas entidades comenzarían el plan escalonado mientras que el mandatario pues será quien decida o quien nos dé el mensaje el día de mañana 13 verdad de mayo. Pero bueno ellos ya lo han dicho al menos la gobernadora de Sonora y también Enrique Alfaro que es de Jalisco anunciaron sus planes de reanudación a las actividades escalonadas tras la contingencia del COVID-19 previo al comunicado del presidente Andrés Manuel López Obrador y como ya te lo dije esas son las fechas previstas del 16 al 22 de mayo cuando ya empezarán todas las actividades escalonadas o al menos es lo que nos están diciendo estos gobernadores. Así que bueno atentos el día de mañana amigos suscriptores con estos planes y lo que nos va a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia mañanera en torno al anuncio de cómo se llevarán a cabo cuál es el plan qué es lo que el día de hoy se les plantearon a los gobernadores y muchas cosas más. Así que te esperamos el día de mañana para platicar todo esto todo lo que se va a presentar en la conferencia mañanera para que tú me dejes saber tu opinión. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este video y de todos los temas que hemos tocado recuerda tu opinión es la más importante recuerda suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos el día de mañana con más información. ¡Gracias!